lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a jesús y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos jesús le respondió el primero es escucha a israel el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay ningún mandamiento mayor que estos el escriba replicó muy bien maestro tienes razón cuando dices que el señor es único y que no hay otro fuera de él y amarlo con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo no estás lejos del reino de dios y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas palabra del señor había una señora que me decía a mí me gusta ir al mercado de las pulgas porque ahí por los diversos pasillos la única frase que siempre escuchas es esa pásenle pásenle que estoy de rebajas podríamos decir que jesús también hoy está de rebajas y está de rebajas porque ponte en la situación estamos leyendo el evangelio de san marcos y a jesús lo cuestionan jesús está ahí todos lo buscan porque han descubierto que es un gran maestro después de juan este es el gran maestro y lo van cuestionando los fariseos los saduceos los sacerdotes los ancianos le preguntan como hemos escuchado en los días pasados está permitido dar el tributo pagar al césar un problema de impuestos le preguntan el día de la resurrección de quién será esposa aquella que se casó con siete pero el evangelio siempre cuando estas cuestiones se presentan y termina la cuestión dice que nadie se atrevía ya a preguntarle más cosas como que esa era la temática del cierre bueno pues el broche de oro también de esta conversación que está teniendo hoy jesús lo cierra casi diciendo lo que te dije al inicio pásenle que estoy de rebajas porque se le acerca uno de los escribas y le dice maestro cuál es el primero de todos los mandamientos jesús hace su rebaja para ti que a lo mejor estás pensando como muchos piensan que la iglesia o no cuántas cosas nos dicen que tenemos que hacer interminable el número de cosas que hay que hacer en la iglesia no se puede todos son mandatos todas son indicaciones todos son reglas para todo que si para el bautismo que si para la confirmación que si para el matrimonio no 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 esto es imposible bueno pues para que veas que no es lo que tú inventas que la iglesia dice jesús hoy te dice pásale que estoy de ofertas si tú quisieras decirle a jesús no me harías una rebajita escucha bien que jesús hoy te hace la rebajita pero escúchala bien por favor porque jesús dice que el primero de los mandamientos es el señor es nuestro dios es el único amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo o sea que de diez mandamientos que eran jesús nos hace la rebaja y nos pone sólo dos y además nos dice por qué pero empecemos a decir por qué jesús dice que el primero de los mandamientos es ese amar al señor con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todas las fuerzas mira hijo mío este solo mandamiento esta sola rebajita que nos hace dios es maravillosa como siempre me has escuchado muchas veces que digo que jesús es maravilloso claro que lo es no es un invento nada más mío no es una locura mía no es que yo de repente me he vuelto fanático de jesús es que es verdad y es verdad porque él nos dice porque el amor el amor si es auténtico siempre busca lo mejor para la persona amada jesús busca lo mejor para nosotros y cuando nos dice que el primer mandamiento es ese amar a dios lo único que nos quiere decir es que si es un amor auténtico pues está bien claro si nosotros consideramos a dios como la persona a quien nosotros debemos amar y si es auténtico ese amor entonces está claro que tiene que ser con todo el corazón con toda el alma con toda la mente y con todas las fuerzas porque jesucristo nos da la razón porque porque si dios es el único señor y no nos está diciendo jesús que si dios es el único señor sino nos está diciendo israel escucha el señor nuestro dios es el único señor solo hay un señor y ese es papá dios por eso cuando tú quieres servir a dos señores vives dividido y al vivir dividido ya tu amor no es auténtico y tú sabes a veces de estas historias hijo mío perdóname a lo mejor te voy a tocar una herida que tienes abierta cuando tú dijiste a tu esposa o dijiste a tu novia que la querías cuando empezaste a tener problemas con ella cuando el día que dijiste que la querías o el día que habiéndole dicho que la querías después a los pocos días le fallaste y te metiste en líos con otra cuando entonces aunque ella no se diera cuenta tú te metiste en líos con la otra entonces tu amor empezaba a hacer ahí en tu interior un problema porque porque ya tu amor no era un amor único ya estaba sirviendo a dos señores o a dos señoras y ese malestar y esa situación como de intranquilidad como de depresión es porque tu corazón no puede servir a dos señores a mí me maravilla como el señor va llenando nuestro corazón cuando nos entregamos a él si es todo el corazón bendito corazón si es toda la mente sólo estás pensando en él si es toda tu alma toda tu voluntad toda tu inteligencia todos tus sentimientos todos tus pasiones están en él si son todas tus fuerzas todo tu ser lo entregas a él el alma que así vive entregada totalmente a dios como su único señor esa alma disfruta si es feliz acepta la rebajita ya sé que estás diciendo hay padre así como me la pone no está en rebajita es que hijo mío aprende que no puede servir a dos señores si ya lo has hecho alguna vez hijo mío y has experimentado la tristeza la depresión la división la incoherencia la insinceridad la falta de transparencia si ya lo has experimentado para que vuelves otra vez a vivir dividido ama al señor goza de él es el único señor y aprende a gozarlo aquí en cada misa aprende a gozarlo en cada vez que vienes a la iglesia aprende a gozarlo en cada vez que te entregas a lo que tienes que hacer a tu deber aprende a gozar a papá dios la alegría el amor la coherencia la presencia de él en tu alma cuando vas haciendo con todo tu corazón las cosas que tienes que hacer no es que uno tenga que hacer cosas extraordinarias simplemente lo extraordinario es hacerlo ordinario de manera perfecta extraordinariamente como diría santa teresa tus fuerzas tu mente tu alma tu corazón entero lo debes a dios porque él es el único señor y entonces jesús dice también la rebajita segunda dice el segundo mandamiento es este amarás a tu prójimo como a ti mismo y después cierra la conversación con el broche de oro no hay ningún mandamiento mayor que estos estos son los dos mandamientos pero ya sé que tú me dirás padre si usted me dice que jesús hace rebajitas pero no es tan fácil amar al prójimo bueno no es tan fácil amar al prójimo ya sé que lo hace decir porque porque si se trata de tu mujer no es tan fácil porque vivir amando al prójimo cuando estamos con él las 24 horas pues no es tan fácil pues dímelo a mí también vivir las 24 horas amando al prójimo cuando yo vivo también con él con mis compañeros con aquella persona que viene con el sacristán con los voluntarios con los colaboradores vivir la caridad con ellos el amor las 24 horas no es tan fácil es fácil también te lo voy a decir no voy a poner las cosas como imposibles es fácil cuando lo primero lo vives cuando todo tu corazón toda tu alma toda tu mente todas tus fuerzas las estás poniendo para verdaderamente entregarte al señor entonces vas a descubrir que entregarte al señor es también entregarte al prójimo sería una mentira si no lo haces sería engañarte tú mismo por eso cuando le dices a tu mujer delante de dios que le vas a ser fiel toda la vida hasta que la muerte lo separe en el instante en que tú a lo mejor pues eso has caído pues ahí está tu división y hasta que no arreglas esa división delante de dios porque delante de dios es ante quien fallaste entonces cuando ya lo arreglaste te viene la paz el prójimo ese que está cerca tu esposa tu esposo tus hijos es la otra rebajita no tienes que hacer más cosas no hay que complicarse la vida hermano hijo mío no nos compliquemos la vida dios nos hace esta rebajita porque nos ama porque quiere simplificar nuestra vida y además qué hermosa la respuesta del escriba que además también por responder así el escriba se ganó la mayor alabanza de jesús porque el escriba respondió muy bien maestro sí casi diciéndole oye te pregunté cuál es el primero de los mandamientos cuál es el más importante y tú me das la respuesta que a mí me llena eso está respondiendo el escriba me diste la rebajita que yo te pedía entiendo lo que me estás pidiendo muy bien maestro pero el escriba entendió algo bien importante que a veces tú y yo quizá no entendemos y que entendió entendió que ya no es necesario andar haciendo sacrificios holocaustos venir a traer ofrendas todas esas cosas como que te estoy liberando de algo que tú haces normalmente venir a traer tu ofrenda venir a traer tu veladora venir a traer tu ramo de flores jesucristo nos hace sentir lo que debemos hacer si eso es lo único que sabemos hacer ese tipo de sacrificios traer veladoras traer flores entonces no está bien y el escriba responde señor gracias casi es lo que está diciendo gracias por decirme que mi mayor holocausto que mi mayor sacrificio es vivir la caridad cuando nosotros muchas veces andamos por ahí viniendo a la iglesia y decimos que amamos a dios pero luego al prójimo ahí apenas salir de la iglesia lo estamos criticando destruyendo estamos acabando con su fama con su reputación entonces no estamos viviendo lo que jesucristo nos dice verdad que es una rebajita pero verdad que es una rebajita que cuesta porque si cristo ahora nos dice que los holocaustos mayores son los de hablar bien de las personas los de jamás criticar entonces arréglate que la rebajita si es dura pero no te sientas tan mal no te sientas tan mal porque jesús viene y nos ayuda él está con nosotros yo siempre pienso todos los que vienen ante mí que aún siendo sacerdote y teniendo los que confesar o me piden confesar y los confieso aún teniendo que hacer ese oficio siempre pensado que de mi boca no debe salir ningún juicio ninguna crítica sino solamente una palabra de perdón de amor como jesús que no ha venido para condenar sino para rescatar a la oveja perdida y hay más alegría cuando la rescata que no por todos los que ya ha rescatado que hermoso el mensaje de amor que jesús nos da y después finalmente entonces cuando ya la rebajita se la hizo a este escriba y nos la hace a nosotros y hemos entendido que esto es lo más importante amar a dios y amar al prójimo jesús a ti y a mí nos dice bueno si esto vives no estás lejos del reino de dios si esto vives amar a dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tu mente con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo no estás lejos del reino de dios jesucristo perdóname que te diga algo más quiero interpretar a jesucristo con todo el respeto cuando nos dice no estás lejos del reino de dios nos está diciendo estás en el reino de dios estás viviendo ya si esto vives el amor a dios y el amor al prójimo estás viviendo ya el cielo por adelantado en la tierra no estás lejos del reino de dios estás viviendo el reino de dios verdadera rebajita verdad pues terminemos con una oración señor ahora que me haces esta rebajita ahora simplemente quiero únicamente pedirte acompáñame para aprender a amar a ti y al prójimo como a mí mismo amén y y y y y y